A fines de la semana y también con el responsable de seguridad pública municipal, Marco Contreras, sobre una presentación de quejas que se estuvieron dando en el seno del Consejo Estatal Ciudadano y planteamos una reunión ahorita que se va a analizar qué tipo de problemas existen, cómo se está llevando a cabo, sobre todo que se respete los derechos que tiene cualquier conductor. El Consejo Estatal Ciudadano se reunió con el director de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Marco Contreras Villanueva. Porque queremos platicar con ellos, queremos ratificar que estamos de acuerdo en que se lleven a cabo los retenes, que quede muy claro, hemos visto que desgraciadamente Durango es de los estados donde hay más incidencia de muertes por accidentes viales y vemos cada fin de semana lamentables accidentes que tenemos que prevenir. Jorge Clemente Mojica Vargas afirma que han recibido quejas sobre los retenes antialcohol y los batones para detectar el aliento. Por lo que piden, ¿se apliquen correctamente? Pues mire, hay funcionamiento del llamado bastón, vamos a revisar en qué consiste, que hay ajustes, que no funciona, que algunas veces funciona mal, en qué consiste, qué alternativas hay, el tema de usar un criterio adecuado al tratar al conductor, en fin, son varios temas que vamos a hacer y sobre todo qué medidas en conjunto vamos a hacer para una campaña de prevención que es lo más importante. Dijo que además serán testigos del funcionamiento de este tipo de filtros, ya que el consejo ha pedido la autorización para poder participar en la vigilancia de los mismos. Por acuerdo del consejo que vamos a hacer unas visitas nocturnas en los llamados retenes para verificar su funcionamiento, pero yo insisto, estamos de acuerdo que se lleven a cabo, estuve platicando con Toño Ochoa y sin embargo él está también muy abierto a conocer qué irregularidades se pueden presentar y en ese sentido vamos a tener ahorita una reunión para llegar a un acuerdo y sobre todo que se aplique correctamente. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.